Kim Kardashian desvela el motivo por el que Kanye West no acudió a la Met Gala 2018. La Met Gala 2018 acogió en el Metrapahal Atan Art Museum de Nueva York a una gran cantidad de celebridades luciendo sus mejores looks para la celebración bajo la temática cuerpos celestiales, la moda y el imaginario católico. Pero aún habiendo asistido centenares de celebrities de todos los ámbitos, hubo varias a las que se les echó en falta como Lady Gaga, Beyoncé, Justin Bivaro, Kanye West. La ausencia de este último fue algo que llamó especialmente la atención de la prensa, que contaban con él como asistente teniendo en cuenta los últimos movimientos del cantante. Tras su vuelta a las redes sociales por todo lo alto, que demostraban que estaba más que recuperado de los problemas de salud mental que había sufrido en los últimos años, el siguiente paso era hacer oficial su regreso con una alfombra roja. Pero por segundo año consecutivo, Kim Kardashian posó sola ante los fotógrafos. Pero un motivo mucho más importante fue lo que hizo a Kanye West tener que declinar la invitación tan importante evento. Pese a que el matrimonio Kardashian West no sean mucho de airear su vida matrimonial, parece que el nuevo terreno para aportar datos sobre ello es Twitter, gracias también a la publicación sin filtro del rapero desde que reactivó su cuenta. Nuevo disco. Allí publicó una fotografía de su mujer dentro del Met acompañado de varios emojis de llamas insinuando que estaba impresionante con ese diseño de Versace. Su mujer, la que sin duda da más zascas a West a través de esta red social, soltó como si nada el motivo de la ausencia de este, Te quiero cariño. Desearía que estuvieses conmigo pero tú estás terminando cinco álbumes, fueron las palabras de la gran protagonista de la telerealidad americana. Al parecer, el rapero, además de regresar a las redes sociales, también ha decidido volver a ponerse a componer y a grabar nuevas canciones para hacer también un retorno por todo lo alto en el mundo de la música. Ahora solo es cuestión de tiempo que se vaya conociendo más sobre este nuevo proyecto que, al igual que los anteriores, seguro que no está exento de polémica. ¡Gracias!